El país lo está esperando. Vuelve la alegría. Vuelve el color. Vuelve la emoción. Vuelve el show más espectacular de América Latina. No te quedes afuera del evento televisivo del año. Vuelve el gran show de la televisión. Vuelve Marcelo. Vuelve show más. Falta cada vez menos y vas a vivirlo en alta definición. Nos vemos en el 7.